La exposición de las Américas y el Calibre es esta, señores. Acuérdense de aportar la tarjeta del vencedor de las Américas de raza, vencedor de las Américas sexo puesto, vencedor de las Américas joven. Por favor, a gente de la año. A los señores de pieza, por favor, pueden olvidar entregar los certificados del vencedor de las Américas de raza, sexo puesto, en juego. Grupo 4, ¿verdad? El numerosísimo Grupo 4. Que se disfruten. Ya está saliendo en vivo. Como raza y grupo, por ejemplo, como reúne. Recontinua en la pista 3. Si lo crees que hace el campo de 111 antes de que todos. Dachon, pista 3. Dachon, pista 3. Dachon, pista 3. Muchas gracias. ¿Puedo poner una mesita? Gracias. 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 La segunda, la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda. La segunda, la segunda. 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 Gracias. 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 El señor Luis Daya, Luis Daya, vamos a sentarse en el ring número 4. Gracias. 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 A mí no, por favor. Gracias. 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 El final es que el turno está previsto. Tres. 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 5. 5. 5. 1. 7. 8. 9. 8. 12. 13. 15. 15. 16. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Gracias. 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 Fija, le morena, joven, hembra, al ring 2, por favor. Fija, brasileña, al antepista, por favor. Fija, brasileña, al antepista del ring 1, por favor. Fija, brasileña, al antepista del ring 1, por favor. Fija, brasileña, al antepista del ring 2, por favor. Si puede presentar el jorkis, por favor. Prepararse. Despuyan los escoceses, ¿no lo pueden? Espuyan los escoceses, vamos. Jorkis, despuyan los escoceses, jorkis. Gracias. 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 Es Pitz Alemán en el nocá, que debería abierta, ciento ochenta, al ring dos, por favor. Gracias. 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 80, 81, 82, 83, 84, 307, 308, 318. Gracias por ver el video. Gracias. 307, 308, 309. Gracias. 307, 309. Gracias. 307, 309. Gracias. 307, 309. Gracias. 307, 309. ¡Gracias! 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 85, 86, 81, 85, 86, 81. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.